Al amigo Elvio Paz, el batador, este chamamé, así le quiero dedicar. Oh, Chango, si se me hace ver lo que viene cobillando, por la orilla la pista, Elvio Paz, el batador. Temprano ya se levanta, cuando los gallos cantando están, Y se va rumbo al palenque, donde un ovillo esperando está. Luego se va a la cocina, con paso firme para matear, Mientras enciende una radio, porque un programa va a comenzar. Comidas tradicionales, nunca en el rancho han de faltar, Chanfaina, pastel de charqui, quiso carrero hasta encontrar. Chañar, mi historia, desde Santiago suele llegar, Queso de chiva y quesillo, arrope, también patay. A Don Elvio Paz, le quiero cantar, por ser un criollo de tradición, Que bien ganada su fama está. Todos lo llaman, el matador. El matador suele improvisar, un chamamé sabe zapatear, Y si lo encuentra medio caú, un zapuca y la de cuchar. Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.